¡Hey que no! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer varios sonidos, sobre todo este lead y este otro y además los sonidos de soporte muy bien, con un poquito de melodía suena así y ya con el contexto esto suena así ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo este sonido es el que se utiliza como el solista o la melodía principal de la canción de Nevada esta fue una sugerencia de uno de ustedes hace ya un tiempito pero ahí les voy anotando y la verdad es que es bastante sencillo en cuanto el diseño vamos a ver entonces cuáles son las dos variantes y cómo pueden hacerla este es el sonido principal y si se dan cuenta si lo que tengo en el mezclador suena bastante normal, bastante típico así que vamos a ver cómo está el timbre y después vamos a ver cómo se procesa para darle ahora sí ese toque final lo primero que necesitamos aquí son dientes de sierra pero están colocadas como pueden ver en diferentes octavas ok, la principal, el principal diente de sierra podemos ver que está en el punto normal luego tenemos otro diente de sierra que está dos octavas por debajo es este que es el que le va a dar un poquito más de cuerpo para que esto suene más lleno ok, y cuando le apliquemos la distorsión y el resto del proceso del mezclador va a resaltar todavía mucho más y luego tenemos este otro diente de sierra pero este está una octava por encima del oscilador principal y esto es para darle más brillo ok, para que suene como que más agudo y tenga todavía armónicos más arriba, más alto y suene también más con las frecuencias o armónicos más ricos no, más riqueza armónica muy bien, entonces lo tenemos más o menos con este nivel de volumen el que está abajo es poquito no solamente queremos, vamos a verlo aquí, ¿no? para que vean cómo efectivamente le estamos añadiendo cuerpo pueden ver, ¿no? como aparecen estos armónicos aquí los subarmónicos y con este aparecen algunos de los armónicos más arriba luego lo que estoy haciendo es ponerles aquí un poquito de juego en la fase para que cada uno de los osciladores cada vez que oprimo la nota tengan una fase al azar y eso me genera un poquito de estéreo ok, ahí lo pueden ver porque si no, casi no tiene y para darle también un poquito más de movimiento uno de los osciladores están en detune pueden darle aquí un poquito, ¿no? ya sea el detune o mover un poquito el fine tune no importa simplemente es para darle ese toquecito de movimiento ok, ahora lo que vamos a hacer es ir aquí al envolvente de volumen es un envolvente de tipo pluck es decir, comienza rápido, se va rápido muy bien, aquí pueden ver el ataque es instantáneo tenemos una caída ahí pueden verla un sustain muy muy bajito por si quieren dejar la nota sostenida un poquito más lo dejo muy abajo porque con la distorsión esto se va a disparar va a subir mucho más y un poquito nada más de release ok, no lo pongo ni muy largo ni muy corto porque si lo pongo muy corto suena feo y si lo pongo muy largo se va a encimar con el resto de las notas que siguen de todas formas para evitar que se encimen las notas también vamos a ponerlo en monofónico de esa manera no podemos hacer acordes muy bien, otra de las cosas que vamos a hacer y esto es de lo más importante es darle la envolvente de filtro también de tipo pluck seleccionamos un filtro paso bajo y le aplicamos la envolvente porque sin la envolvente sonaría así con la envolvente del filtro ok, ahí está bastante percusivo para obtener un pluck relativamente común muy bien, esto es para el sonido principal y para el sonido secundario que va de apoyo es muy similar solo que en lugar de utilizar como fuente voy a ponerlo otra vez aquí sin efectos no pueden escuchar es bastante parecido solo que aparte de que tiene menor volumen el oscilador principal es una onda triangular esto es para que no tenga tanto brillo y no termine opacando a la capa principal y también tenemos aquí esto solamente una octava por debajo y este está en la misma octava para darle nada más un poquito de desafinación no queremos que tenga ni tanto brillo ni tanto cuerpo porque esto ya lo está proporcionando el otro esto nada más es para darle soporte y la envolvente de volumen y del filtro es exactamente lo mismo ok, con eso son dos plugs bastante comunes y corrientes pero ahora sí vamos a ver lo interesante cómo lo vamos a distorsionar para que suene igual al lead de Nevada antes de continuar recuerda si te está gustando el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más aquí en el mezclador ya tengo todos los plugins vamos a irlos activando uno por uno y aquí el más importante es la distorsión sin la distorsión esto suena muy pero muy diferente ahora enciendo la distorsión y esto transforma por completo el sonido ahora aquí lo realmente importante es encontrar el ajuste de distorsión o el plugin de distorsión adecuado porque si ustedes terminan cambiando por algún otro algoritmo puede llegar a sonar muy distinto por ejemplo vamos a poner el overdrive que es el que normalmente utilizo si yo le empezara a ver toda la distorsión van a ver que realmente no le da exactamente el mismo color a menos que lo ponga por 100 pero ya suena muy ruidoso además tiene ese como una vez que se acaba la nota como que queda todavía un poquito sostenido antes de bajar muy abruptamente de volumen y con este tipo de distorsión no pasaba entonces es realmente buscar un tipo de distorsión que a ustedes les guste y ponerle bastante distorsión ponerlo al máximo porque si no pues no funciona pónganle todo el preamp traten de que entre bastante duro, bastante alto al plugin de distorsión y no se les olvide compensar el volumen para que el sonido tanto antes como después ustedes lo perciban más o menos al mismo nivel de volumen para que eso les permita concentrarse en el timbre o el carácter que está dando la distorsión y no se dejen engañar por el volumen que normalmente va a otorgar la distorsión muy bien, ya que tengan la distorsión bastante fuerte vamos a modelarlo aquí un poquito con esto le estamos dando algo de brillo en sus frecuencias más fundamentales que son las que hacen que destaque más el sonido y le estoy quitando estas superiores porque cuando distorsionamos aparecen más armónicos y el sonido puede llegar a terminar sonando muy chillón así que le quito un poquito de brillo luego tenemos aquí este que nada más es para el sidechain para que esto baje el volumen cuando golpea el kick y por último un poquito de revelación para ayudarlo a integrar mejor con la mezcla no vayan a poner la revelación antes de la distorsión porque va a sonar muy distinto esto es porque obviamente el orden de los efectos si importa si quieres saber cuáles efectos importan y en cuáles no te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha para que aprendas a poner todos tus efectos en un orden correcto o que al menos tú sepas lo que estás haciendo muy bien y esta misma distorsión también la tengo en este otro pero como pueden ver el efecto no es tan exagerado como en la otra capa precisamente porque no tenía tantos armónicos y porque el filtro estaba un poquito más cerrado por lo tanto no había tantos armónicos para que trabajara ahora los dos van a sonar al mismo tiempo y aquí algunos se estarán preguntando ¿y por qué no, si son tan similares no lo hiciste dentro de un mismo acorde? pues bueno, de esta manera yo puedo tener mucho más control del volumen incluso lo pude haber duplicado en otra cadena porque como les digo si combinan ambos sonidos la señal a la entrada de la distorsión es distinta y de hecho es algo que hice para el sonido de apoyo que lo vamos a ver en un momento más cuando me pidieron este sonido me decían ok, haz el lead de la canción de Nevada de By Stone y me pidieron el lead pero el lead por sí solo no hace toda la magia termina sonando un poco vacío incluso aunque yo le termine poniendo el bajo ok, y eso es porque aparte del lead tenemos otras capas pero que son del bajo pero que van con la misma melodía del coro o del solista principal y son estos de acá ok, esto hace que suene mucho más lleno y que aparezcan también otros armónicos así que vamos a analizarlos también como lo hacen porque el lead normalmente no es suficiente a veces yo les digo pongan más capas para que esto suene lleno y no tiene que ser forzosamente más osciladores o más de lead sino que puede significar también esto poner algo que me llene un espectro de frecuencias por ejemplo, el bajo simplemente es un diente de sierra un diente de sierra típico con un envolvente de plug y un poquito de distorsión ok, es uno de los bajos más simples que ustedes pueden hacer pero si nos ponemos a analizarlo esto cubre principalmente este rango desde 50 que es donde debe estar el bajo el sub bajo hasta por acá en 200 y esto de arriba pues ya nada más es un poco de color del bajo y si analizamos ahora el lead vemos que principalmente donde aparece es por acá el cuerpo del lead pero sus frecuencias principales están por aquí arriba pero que pasa con todo este rango queda desperdiciado así que eso es lo que va a llenar estos dos llenan este espacio de frecuencias para que toda la mezcla suene más equilibrada y este sí lo puse también en canales separados el 4 y el 5 para poder variar ligeramente algunos de los ajustes aquí de los osciladores déjenme ver aquí para poner los dos al mismo tiempo ok un poquito de detune distinto otro face randomized distinto ok para que ponerlo también uno a la izquierda otro a la derecha y aparte de que estamos dando estéreo podemos también ajustarlo independientemente aquí en la cadena del mezclador no, si se dan cuenta la cadena de hecho es la misma pero los ajustes son ligeramente distintos y eso me ayuda también a darle todavía más estéreo no, de hecho voy a voy a ponerlos en monofónico para que esto quede aquí al centro y puedan ver lo importante son muy similares pero el hecho de haberlos trabajado por separado y hacer esos pequeños cambios hace que el monofónico también suene bien y en estéreo y estos ya ahora sí sirviendo de apoyo a el led principal termina sonando mucho mejor además la melodía principal es una sola nota pero la melodía de apoyo son acordes un acorde que terminé haciendo precisamente con esas dos notas porque tengo este en do y este está en sol pero como los separé en otros instrumentos ahí pueden ver algo de la magia y esto me sirve entonces para el apoyo del lead y que todo suene mucho más lleno y más interesante ok y con eso ya tenemos ahí este solista y sus complementos si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado esta fue una sugerencia de uno de ustedes si quieren que también tomen cuenta sus sugerencias déjenme un comentario en la parte de abajo diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pongan en la descripción del sonido el link donde suena ese sonido de YouTube principalmente el marcador del tiempo para que yo lo pueda escuchar con toda precisión si ya hice algo parecido te voy a explicar cómo se hace o te voy a poner el link del video donde lo explico y si no lo he hecho y el sonido está interesante lo voy a tomar en cuenta para futuros martes de diseño de sonido por último no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito en un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima contigo estoy vivo y no encuentro palabras para agradecer mi vida cambiaste desde que tú llegaste me niego a volver quédate aquí aquí conmigo